El conjunto de tercera división del club de fútbol Calamocha saltaba al terreno de juego en la decimoctava jornada en el campo Fontanazas del Santa Anastasia. Un escenario nada beneficioso para ninguna de las plantillas que vieron como poco a poco se convertía en un auténtico barrizal, debido a las lluvias de las últimas horas y también las recibidas durante el partido. El choque, aunque duro y con dificultades por el terreno, no se decantó por ninguno de los equipos que finalizaron el encuentro con un empate a cero. Hasta llegar el minuto 90 los rojillos pasaron por varias fases. En un primer momento no tuvieron un buen arranque, ya que se encontraron con un rival en bloque que salió poniendo toda la carne en el asador para intentar llevarse los tres puntos. Los de Sergio Lagunas, por su parte, tardaron en ubicarse y complicarles la jornada a los del Santa Anastasia. A pesar de ello, las ocasiones claras no se hicieron notar, a excepción de la protagonizada por la fita después de una falta lateral, que votando al segundo palo no pudo recibir el remate necesario. El juego rojillo se caracterizó por toques cortos y rasos y por un juego defensivo, una táctica que también utilizó el oponente. La segunda mitad del encuentro se vivió de forma más igualitaria para ambos equipos, que seguían sin estrenar el luminoso. El galamocha de tercera le dio los primeros minutos de juego, debutando así al recién fichado Mohamed Bououyadi, que llegaba casi a conseguir introducir un esférico en la red del Santa Anastasia. El encuentro finalizó con la portería rojilla cero y sumando un punto al casillero del equipo de Lagunas. Tras la realización del último encuentro, los resultados de la décimo octava jornada de tercera división del grupo 17 son. Esta semana le tocaba descansar al Deportivo Aragón. Con el desarrollo de la décimo octava jornada e iniciando la segunda vuelta de tercera división, continúa liderando la tabla el cuarte con 36 puntos. Seguido por el Iyueca, dos puntos por debajo en segundo lugar y con 30 por el Utebo y el Caspe en tercera y cuarta posición. Con 28 puntos están el Binefact y el Deportivo Aragón, un punto por debajo el Epila, el Robres, está con 25 puntos en octava posición. Con 29 el Santa Anastasia en noveno lugar. La décima posición es del Monzón Atlético y por debajo están el Barbastro con 22 puntos, el Cariñena con 20 y el Galamocha con 17 puntos en décimo tercer lugar. Las últimas cuatro posiciones son para el Borja con 15 puntos, el Ginertorrero con 12 y el Viescas con 3. Si todo va bien, el próximo encuentro liguero del Galamocha se disputará contra el Belchite 97 en el Jumaya el próximo domingo, 16 de enero a las 12 del mediodía.